Hoy conmemoramos el 12 de octubre, el cual ha tenido a lo largo de la historia diferentes significados. En el año 1917, por decreto del presidente de la nación, Hipólito Yrigoyen, se nominó a esta fecha bajo el nombre Día de la Raza, en recuerdo al momento histórico en que los navegantes provenientes de Europa Occidental llegaron al continente. Con el correr del siglo pasado, fue cambiando el sentido que se le atribuyó a la efeméride. Por eso, a partir de una propuesta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, se decidió modificar su nombre a Día del Respeto a la Diversidad Cultural, a partir del año 2010. Actualmente, es una fecha que busca promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural. También visibilizar y problematizar, como lo indica nuestra Constitución Nacional, el lugar que tienen los pueblos originarios americanos en este presente. La construcción y afirmación de las identidades es algo inherente a los seres humanos, pero implica también un riesgo y es que, en ese mismo proceso de afirmación, segreguemos y discriminemos aquellos y aquellas que, en función de nuestras creencias y valores, percibimos diferentes. Ahí es cuando construimos a un otro negativo. Allí reside, seguramente, un enorme desafío que también nos plantea este día. Pensar en las muchas diversidades existentes en nuestro mundo que, como se plasmó en aquel fin del siglo XV, cuando Europa conquistó América, genera sufrimiento a millones de personas justamente porque no reciben el respeto adecuado para tener una vida digna. En definitiva, se trata de percibir a esos otros, no como amenazantes, sino como personas con valores, culturas, modos de pensar y sentir que nos enriquecen y nos aportan para construirnos como sociedades abiertas y plurales. Justamente y a partir de las enormes e inéditas dificultades que nos toca transitar como humanidad, este nuevo 12 de octubre puede ser un punto de partida desde el cual generar cambios profundos, para ponernos en el lugar de los que se sienten desplazados, promover la igualdad de condiciones y el respeto por los demás. Como dijo el filósofo contemporáneo Svetan Todorov, si como ser humano al final de mi vida me preguntaran qué es el éxito, respondería que es haber vivido una vida en la que viví, amé y respeté y fui respetado por los otros a los que amé y respeté. El éxito de una vida entera, de una vida completa es el éxito en las relaciones humanas.